La ubicación actual del alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, es uno de los secretos mejor guardados por estos días. No, en realidad no sabemos. Sabemos que estaban unos días en Italia y otros días en España. Pues mire que yo no sé en qué ciudad está el alcalde. De acuerdo al permiso del señor alcalde, el alcalde debe estar por el país vasco. Aunque titubean, al responder, algunos sacaron la bola de cristal y trataron de adivinar dónde está el viajero mandatario de los ibaguereños. Yo puedo manifestar, o creo que debe estar en España. Se dio un permiso para que él saliera del país. No tenemos una información en el momento de qué está haciendo. Lo que sí está claro es que los concejales le dieron el permiso para viajar a Europa, un continente con más de 45 países, los cabildantes y menos los ciudadanos, tienen la menor idea de dónde está y menos qué está haciendo en esas lejanas tierras. Sería bueno que el alcalde estuviera aquí, como que está el alcalde encargado Juan Gabriel Triana, pero me parece que son momentos en que se están debatiendo unos proyectos muy interesantes para la ciudad. Y mientras que el alcalde trata de comunicarse desde el país del nunca jamás o desde el país vasco, quizás los problemas en la ciudad pululan. Por la vía que viene del caíz del Salabo hacia arriba, usted encontrará el hundimiento que hay en las vías. Ni razón ni chica ni grande tienen los concejales y menos los ciudadanos de esta lejana comarca sobre la ubicación y el estado de su mandatario. Ojalá que no le pase lo mismo que a Luis Alejandro Velasco, el mismo del relato de un náufrago escrito por Gabriel García Márquez, que duró varios días perdido en aguas del Océano Atlántico sin que nadie se percatara de su desaparición. Gracias.